Hola chicos, chicas, pues cocina culturista, época de definición muscular. Aquí tenéis un contramuslo, ¿vale? He cocido, lo he hecho, mira, ¿ves? Lo he cocido con agua, cocido y punto, ¿vale? Y judías verdes. Esta sería mi cena en definición muscular. Le tengo que decir que ya estoy en défiti, défiti, es decir, que ya estoy apretando los abdominales, marcando la pierna, cuadrices y ahora en esta época no estoy metiendo ya carbohidratos con almidones, es decir, con féculas, nada de arroz, maíz, patata, batata, ni cereales de ningún estilo, ni pan, ni nada, ¿vale? Ahora solamente estoy metiendo una fuente de proteína limpia y una fuente de carbohidratos con fibra, fibrosos, ¿vale? Que aportan muy pocos carbohidratos. Básicamente son carbohidratos con fibra, fibrosos, ¿vale? Altos en fibra y muy bajitos en carbohidratos, ¿vale? En carbohidratos con féculas, ¿vale? Evidentemente, esto no tendría casi, básicamente, ni almidón ni fécula. Sería carbohidratos con fibra y aporte de vitaminas y minerales. Esta sería mi cena. Ahora, para definición muscular, ya estoy con un 10, un 12% de grasa corporal y seguimos bajando. Si tengo hambre antes de dormir, me tomaría un batido de caseína micelar o un par de yogures desnatados, ¿vale? Un par de yogures desnatados o queso batido fresco, queso fresco batido. Vamos a cenar que tengo mucha hambre, chicos y chicas, nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!